Buenos días a todas y a todos, siendo las 9.23 de la mañana del día 2 de agosto del 2022, se da inicio a la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Le pido a la regidora Karina que me proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. Seves González. Presente. Le informo que estamos siete de ocho ediles, por lo tanto, hay corum. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le pido a mi secretario que le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 334, diagonal 2022, el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita aprobación para la contratación de un grupo musical de rock para el próximo viernes 30 de septiembre del año en curso, así como para un grupo musical de pop el sábado primero de octubre de Los Corrientes. Lo anterior con motivo de la conmemoración del 139 aniversario de la ciudad de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias, regidora. Le pido que levanten la mano a todos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número tres, mediante oficio 334, diagonal 2022, el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita aprobación para la contratación de un grupo musical de rock para el próximo viernes 30 de septiembre del año en curso, así como para un grupo de pop el sábado primero de octubre de Los Corrientes. Lo anterior con motivo de la conmemoración del 139 aniversario de la ciudad de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Escuata. Muchas gracias, secretario. Pues bien, en el punto se pretende y se pretende que nos den la autorización en esta comisión para el aniversario 139 de la ciudad de Tepatitlán, traer dos eventos al núcleo de feria, que uno sería de rock y el otro sería de pop. Por lo tanto, se sugiere que de aquí y de esta comisión se aprueben los grupos y se autoricen, vaya, los grupos y de ahí pasen a la comisión de Hacienda y de Patrimonio para el tema de los dineros. Por ahí les pasaron regidores también el Estado financiero en proyección para que le dieran una checada. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, para poderle dar el uso de la voz al jefe de festividades, Elías. ¿Lo aprueban? Adelante, Elías. Con su permiso, regidor presidente, buenos días a todos. Bueno, como saben, les estamos haciendo una propuesta para llevar a cabo dos eventos durante el marco del aniversario de la ciudad, en conmemoración al 139 aniversario de que Tepatitlán es nombrado como ciudad. En la primera instancia tenemos al artista que se propone para evento de rock. Aquí está más o menos simulado cómo quedaría el escenario. Es una proyección básica, es una proyección en la cual solamente lo hacemos en números estimados como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Las estimulaciones de precios ya están establecidas. Realmente es un precio accesible a la ciudadanía para poder presenciar ese grupo de rock que se menciona dentro de la orden del día, donde se menciona que el VIP costaría 500 pesos, el plata 300 pesos y el general 100. También se consideran como patrocinios o paquetes de publicidad la venta de patrocinios que se puedan generar para la realización del evento, los permisos que se puedan otorgar, porque dentro también del aniversario lo que queremos es que las terrazas también abran. Ellos obviamente generan un pago para poder vender ese fin de semana en sus terrazas y así poderle obviamente dar vida al núcleo de feria, que no solamente sea durante la feria, sino en algunas actividades importantes del año. También, como lo pueden observar en la proyección de gastos y egresos, la barra está estipulada en base al costo mínimo que nosotros pudimos vender la barra en el señorita de Patitlán. Entonces, de ahí no nos podemos bajar, evidentemente podemos incrementarlo y hacer las negociaciones con las personas que estén interesadas en su momento de adquirir la barra dentro del evento de rock. En el caso del evento del POP, dentro del marco del certamen Señorita Turismo Región de los Altos hay un evento que se llama Traje Típico Representativo. A lo mejor quienes tienen conocimiento de causa saben que en el 2019 Tepatitlán obtuvo el primer lugar en ese evento. Entonces, después de tres años de no realizarse, se tiene que volver a realizar porque el certamen ya es el próximo 13 de agosto como sede de Unión de San Antonio para la Corona y para el evento del Traje Típico Representativo somos sede porque el último año, que fue en el 2019, Tepatitlán adquieren automático la sede del evento por haber sido ganador. Entonces, lo que queremos hacer en este caso, pues como lo diríamos coloquialmente, es matar dos pájaros de un tiro, realizar el Traje Típico Representativo y al mismo tiempo conmemorar el aniversario de la ciudad con el artista POP. En el caso del artista POP, se presenta un croquis de esta manera, en donde tendremos mesas y sillas. En este caso, en automático, las mesas, la mayoría, no todas, son vendidas por cada municipio participante porque tiene el compromiso y la obligación de tener que comprar mínimo dos mesas. Entonces, el croquis está diseñado con 54 mesas, de las cuales si participan mínimo 18 municipios, porque es la obligación, porque están participando actualmente en Unión de San Antonio, estamos hablando que ya son 36 mesas obligatorias que tiene que vender dos por municipio. El resto, obviamente, ya correría por venta de nosotros como sede y, obviamente, de la publicidad que le podamos otorgar al evento. Otra de las cosas importantes también que mencionar es que al que el evento sean juntos, o sea, el sábado 30 y el, perdón, el viernes 30 y el sábado primero, te homologa los gastos de producción, que quiere decir que si nosotros hubiéramos contratado al artista, no sé, con una semana de avaración o más, los costos de producción o el artista te costaría más caro. ¿Por qué? Porque al momento de negociar con el empresario me dice, oye, ¿sabes qué? Las negociaciones pueden disminuir y van a disminuir porque me lo estás presentando de un día para otro, o sea, está seguido. Entonces, la producción ya queda montada, solamente se modifican cuestiones de rider o de requisitos que te pide cada artista. Una vez que ustedes, en caso, llegaran a aprobar este punto, yo voy a presentar las cotizaciones a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que ellos puedan observar la disminución de los costos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o con la cual con gusto pueda resolverles. Adelante, regidor. Una duda, ¿entonces el viernes 30 sería el rock en el núcleo de feria en el palenque? No, ambos son en el núcleo de feria en la explanada. En la explanada, así es. Es en la explanada. Sí, el croquis obviamente por el tipo de mesas está acomodado de diferente manera, pero ambos son en la explanada. De hecho, el escenario, digamos que quedaría de espaldas. Si ubicamos las terrazas que se encuentran al final del núcleo de la feria, el escenario que quedaría de espaldas y sería como volteando hacia donde está el circo o donde estaban los puestos. Igual, entonces también las terrazas, los permisos serían del viernes al domingo. Así es. Obviamente ahí podemos también hablar con los de las terrazas, por si estuvieran interesados a abrir a lo mejor desde el jueves y poder tener a lo mejor el fin de semana extenso dentro del núcleo, con sus permisos obviamente correspondientes, para que puedan operar y así poder tener un festejo en el núcleo de la feria en conmemoración al aniversario de la ciudad. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Comenzamos con el regidor Francisco. Bueno, pero está en un solo punto todo. ¿Lo solicita en un oficio? Ah, vos. Lo de que si yo lo enjecí. Lo de... Pero dame, ¿no? Y dejó. Pero dame, no. El sol también. Está bien. ¿El grupo de rock, el grupo de pop y el grupo de las chicas que van a participar en el concurso de la vida? Lo que pasa es que el evento de traje típico no me compete a mí como festividades, ese le compete al área de turismo. Entonces al momento de que turismo me hace la observación de que vamos a hacer sede, entonces fue como platicando, dijimos ok, lo empalmamos, ¿no? Así aprovechamos la audiencia, sobre todo para el artista pop, porque siento que el de rock no hay tanto tema por los costos, que es muy accesible y que a la gente le gustan mucho esos grupos, porque obviamente va a haber grupos también anteriores que puedan abrir. ¿El de la corona o el del traje típico? El de... A ver, ahí vamos. Susana, el de traje típico es cuando viene el grupo de pop. Exactamente. Que es el sábado primero de octubre y somos sede aquí en Tepatitlán. Exactamente, porque el último año que se realizó, ganamos. Lo ganamos, así es. Entonces por eso es aquí en Tepa y por eso se trae el grupo de pop y por eso el acomodo del escenario, de las sillas, de las mesas, es muy diferente al de... Al evento de rock. Un evento anterior del rock. Exactamente, porque un evento de rock la gente está parada y está disfrutando y bailando. Y en el evento de traje típico recibes a todos los invitados de todos los municipios, donde evidentemente tienes que darles un mejor acomodo con silla, mesa, para que puedan disfrutar del espectáculo y posteriormente del artista. Y aparte los costos que estás metiendo aquí son los más bajos. Más bajos, perdón. Usiste la barra como si fuera... como se vendió cuando fue aquí en el centro de la ciudad. Exactamente, son proyecciones mínimas en las cuales, obviamente de ahí se hacen las negociaciones... Lo cual va a ser muchísimo más, me imagino. No muchísimo, pero sí va a incrementar algo el tema de la barra, ya estando en el núcleo y con los artistas que van a ir. Regidor Francisco tenía... Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todos. Bueno, yo tengo muchas dudas, ¿no? Como siempre me la ponen bien difícil. Primero, no he visto un proyecto para el festejo de los 139 años. O sea, ¿cuál es? ¿Qué se va a hacer? O sea, nos están presentando dos grupos musicales, dos eventos. Pero, ¿cuál va a ser el formato para ese festejo? O sea, ¿qué más va a haber en ese festejo? ¿No hay un proyecto de que en el marco... Porque dicen, ¿en el marco de los 139 años? 139 aniversario. 139 aniversario, pero... ¿Cuál es ese marco, no? O sea, ¿qué va a haber? ¿Qué más va a haber? No. Esto parte de que sí hay que reconocer que el municipio no es operador de eventos, ni es agencia de eventos, ¿no? Somos una entidad pública, administradora de los impuestos y todo lo que tiene que ver para ese festejo, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que, para empezar, todo es público. O sea, sí hay que decirlo. Es Jessy Joy se pretende contratar y el grupo inspector. El punto que se agendó en esta comisión dice, Dice, mediante oficio 334-2022, el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita aprobación para la contratación del grupo musical inspector para el próximo viernes 30 de septiembre del año en curso, así como el dueto Jessy Joy, el sábado 1 de octubre de Los Corrientes. Lo anterior con motivo de la conmemoración del 139 aniversario de la ciudad de Patitlán de Monelos, Jalisco. Somos una entidad pública y la información es pública. Si no quieren que se sepa el artista y eso, hay que concesionarlo y que un privado lo organice, ¿no? Y se entiendan aparte. Nosotros no podemos jugar a... Es que el proveedor no... Somos una entidad pública, ¿no? Eso sí quiero dejarlo muy claro porque sí me parece que nos citen a una comisión con un punto y no se quieran dar los nombres, ¿no? Ese es mi trabajo y ese es el que hay que considerar. Bueno, ya dicho eso, aquí se dice 139 aniversarios de la ciudad de Tepatitlán. No nos han presentado el proyecto de esa festividad como tal, ¿no? Solamente aquí yo veo dos eventos que pudieron haber sido cualquier día, ¿no? Contratas un grupo musical y haces un evento y vende boletos, ¿no? Ese es lo que yo opino. La siguiente pregunta es, ¿por qué son diferentes cantidad de personas? En la fiesta del 30 de septiembre del grupo inspector hay 6 mil ingresos o 6 mil boletos que se pretenden vender y en el del 1 de octubre con Jesse Joy solamente 3 mil 800 boletos a lo que me dan las cuentas. ¿Por qué baja de 6 mil a 3 mil 800 comercializados? En el caso de, como lo menciona de Jesse Joy, es un evento en el cual ocupas sillas y mesas. El acomodo de las personas es distinto cuando estás parada. ¿Y se reduce a 1 mil 200 personas? Se reduce. La estimación sobre todo va a variar en la zona general. ¿Qué implica? Que evidentemente tenemos el espacio para poder meter a más gente a zona general, pero la proyección no la queríamos hacer descabellada, de decir, pues en general podemos vender 5 mil boletos. Es por eso que la disminución en mesas y sillas, obviamente el espacio es mayor, hay que atender bien a todas las personas que vienen de toda la región de Los Altos al evento y es por eso que la proyección se hace con un espacio más grande, pero con un poquito menos de personas. Y como lo mencionaba, y en el caso de inspector, bueno, pues es un evento totalmente de rock. La gente está parada y evidentemente el espacio te da para poder meter a más gente. Y el caso de las que mencionan aquí como barras, ¿esas se concesionan a un particular, se le dan a un particular por 32 mil 500 pesos? Ese es el costo mínimo, fue lo que comenté. Ese fue el costo en el que se pudo vender la barra del señorita de Patitlán, entonces obviamente ese es el costo mínimo. No me puedo bajar de ese precio para vender la barra. Puede ser mucho más, pero ese es el costo mínimo. ¿En cuánto se va a proponer la venta? Obviamente recordemos que hay empresarios que te ofrecen más. Cuando hay gente que se dedica a ese tipo de cosas, por ejemplo, en el señorita de Patitlán, varias personas me ofrecían, oye, pues yo te doy 15, yo te doy 20, yo te doy 30, yo te doy 50, por ejemplo. Entonces, evidentemente ese es el costo mínimo. Si nosotros podemos negociar el precio con cada uno de los que le están interesados en la barra, pues obviamente de ahí no nos vamos a bajar. ¿Y el mecanismo para la designación va a ser una licitación a sobrecerrado, o va a ser por teléfono, quién da más? ¿Cuál va a ser el mecanismo para...? Evidentemente una vez que se aprueba todo esto, se pasa a las comisiones correspondientes y realmente ya se hace la contratación, los mismos personas empiezan a acercarse contigo, oye, yo estoy interesado en la barra, cómo lo puedo hacer, qué puedo hacer para comprarla, y es como se empieza a llegar a las negociaciones. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Yo votaría en contra porque creo que no, o sea, sí somos organismos operadores de eventos para contratar a un artista, pero no para operar una barra, no hay un proceso claro, claro, seguimos esto sin problema, mira, le vamos a perder 133 mil 500 pesos en un evento, se le va a ganar 226 mil, ¿no? O sea, hay un margen acerca de 100 mil pesos, mejor le cobramos a un empresario 100 mil pesos y que él se aviente todo el evento, ¿para qué andamos metiéndonos en algo que no es nuestra área, no? No, definitivamente como municipio, no nos corresponde andar operando eventos. Ese sería mi voto en contra. Bien, gracias, regidor, por su opinión. Hablando del tema de que todo se… el marco del 138 aniversario, que creo que es importante también celebrarlo, evidentemente no podemos… 139, perdón. No se puede solamente festividades hacer todo el… Esta es la comisión de festividades y subimos los puntos que nos competen a festividades. Está arte y cultura, está turismo y hay varias. Obviamente ahorita esto es un tema que urge porque necesitamos apartar a los artistas. Si no urgiera, lo pasáramos mucho más adelante, ya con todo el marco. Entonces, para que le quede claro que es por eso, por lo que lo estamos manejando de esta manera. No sé si tenga… adelante, regidor. Respecto al comentario, regidor, la celebración del 139 aniversario de la ciudad de Tepatitlán es una festividad. La celebración del 139 aniversario es una festividad que viene incluso en el presupuesto de egresos y que año con año lo organizamos. O sea, no es… a diferencia de la discusión de obra pública ayer, de que es que no sabemos cuándo meterlo, aquí ya sabemos cuándo se cumple en 139, en el próximo año 140 y luego 141. O sea, es una festividad la conmemoración del 139 aniversario. Probablemente no me expliqué bien. Lo que quiero que me entienda es que sí, es una festividad, pero no nada más la vamos a organizar. Nosotros tenemos que estar con las dependencias incluyendo arte y cultura, tenemos que incluir a turismo. Sí, respecto a eso por el comentario que tú haces de que no nos tocaba verlo de cultura y que nada más nos tocaba verlo de festividades, pues sí nos toca. Al final de cuentas, esta comisión tiene que integrar la festividad. Claro, pero esta comisión, la del día de hoy, es únicamente para esto. Eso es a lo que yo me estoy tratando de dar a entender. Ya después vendrán otras cosas y se hará otra sesión. No sé si tengan alguna duda. Adelante, regidora Betty. Yo creo que no hay ningún problema en que, no creo que para el día sea un problema o para la comisión decidir que lo de la barra, respecto al comentario del regidor Francisco, que lo de la barra se haga sin ningún intermediario, que se haga en un comité, tanto de requisiciones como de adquisiciones, en sobre cerrado, como lo comenta el regidor, y no hay ningún problema porque ahí tenemos, el comité siempre tiene coro y puede llegar el que quiera la barra y no lo veo con ningún problema. Ahí puede estar presente Elías y ahí se pueden recibir ese día los sobres y ese día abrirlos delante de todos los que conforman los comités. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora Susana. ¿Se integrará un comité de organización de estos festejos o cada quien está aislado aportando lo que a cada área se le ocurra, a cada área ya tenga pensado algo? Hemos estado platicando sobre todo la dirección de Arte y Cultura y la Jefatura de Turismo, porque en conjunto estamos hablando de cómo poder llevar a cabo este festejo. Entonces, si lo viene bien, podemos formar un comité de festejo sin problema o en su defecto. No, yo creo que con mesas de trabajo es suficiente. Porque nos hemos reunido los tres y hemos platicado de las cosas que se vienen, fiestas patrias, porque recordemos que es casi fiestas patrias y la conmemoración de la ciudad es casi pegada. Entonces, también es por eso que sí hemos tenido la oportunidad de poder hablar de lo que pudiéramos hacer en este año. Y para la cuestión de la aprobación de todo lo que tiene que pasar por los comités de compras y de adquisiciones y requisiciones, y llámenle como le llamen al final de cuentas son compras, tómense su tiempo, porque luego ahí nos andan saliendo con sus urgencias, sabiendo, como dice el regidor Francisco, que ya sabemos cuándo es el 139, el 140, el 141, como para que digan, esto fue a quemarropa y es de urgencia, ¿no? Sí, claro. Nada más que no descuiden esa parte, ni tú, ni cultura, ni turismo. Muy amable, gracias. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Bien, pues si lo tienen a bien, la propuesta y la aprobación de los grupos de rock y de… de aprobar los grupos de rock y de pop y pasarla a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, turnarla para los temas del dinero a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, me lo hacen saber levantando su mano, por favor. Se aprueba… Ah, perdón. Y los que están en contra. Muy bien. Se aprueba con seis a favor y uno en contra de Francisco. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Nadie tiene algún punto varios. Continuamos con el siguiente punto, regidora. Punto número cinco, clausura. Es cuando. Siendo las nueve cuarenta y cinco de la mañana, damos por clausurada la doceava comisión de espectáculos y festividades cívicas. Que tengan buen día, regidores.